R.C.G. Media R.C.M. Pero besaste a Eliud en el cachete. Sí, no, pues es por compromiso nada más. Pues ya decidete, ¿no? No, pero sí te ves muy bien también. Gracias. No tanto como Ernesto, pero... By the way. Si de por sí nos lo bajamos de ladrillo. Eliud, por favor, no te pongas celoso. No, 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 pues es que dice que tiene corazón de condominio el Cristian. Oye, aparte la voz de mi compadre, ¿eh? Oh, sí. Y me imagínate el... Pero buenas noches, gracias. Gracias por invitarme en Telate Show, Delay Show. Aquí andamos, mi Cristian. Tienes desde el 2010 para acá haciendo comedia en redes sociales prácticamente, pero ya de manera... Cuatro años, ¿verdad? Así como... Cuatro años de comediante, haciendo comedia tipo estando en escenarios. Y, pues, ya en internet había una red social muy vieja que se llamaba Vine. Era como el TikTok de hace muchos años. Ajá. Y, pues, ahí habíamos empezado a subir contenido desde hace como 2010, 2011, por ahí más o menos. ¿Y ahora en TikTok? Ahora estoy en TikTok. Digo, qué oso que Erika Buenfil le sepa más que yo al TikTok, pero... Pero ahí andamos aprendiéndole, digo, es lo que andan ahí los chavos o las nuevas generaciones es lo que andan viendo. Pero, pues, es que son herramientas, ¿no? Y recursos de los cuales uno tiene que agarrarse, pues, para tratar de llegar a más gente. Claro, claro, no, digo, el TikTok está, este, la publicidad antigua, acostarse con un productor, no sé, digo, hay diferentes catapultas que hay en los medios, ¿no? Digo, aquí, ¿cómo entraste tú, compañera? Oye, ¿y qué rollo? ¿Andas de indigente o qué? Ah, no, ese es el primer Vine. Bien feriado, ¿eh? Que se hizo viral, que era el video de la quincena, este, y... Era como videos cortos de 15 segundos. Sí, ajá. Ahí pidió dinero y me avisaban que me acaban de depositar la quincena y voilà, ¿eh? Con algodines, papá, venga. Tirar dinero, ¿no? Tirando chopo, maestro, tirando chopo. Tirando chopo, como diría, este, coloquialmente. Pero bueno, digo, a fin de cuentas, los videos cortos de ahorita son una buena catapulta para hacer comedia. Digo, gracias a varios videos cortos que subí haciendo comedia, por ejemplo, aquí estoy con el señor Aldo Show, este, pues, me ha ayudado para que se reconozca un poco más tu trabajo, ¿no? Como ya sea en alguna red social, en alguna televisora, no sé, digo, ahí este, ese es, pues, soy actualmente de las nuevas contrataciones de Zarco, también. Sí, 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 felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Digo, Aldo también lo invitaron, pero Aldo, como ya está grande, lo congelamos, así entre semanas, y ya lo congelamos, el jueves ya pasó, se descongela y ya, ya bien, profesor. No, 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 pero, este, mira, es la última sesión que nos tomaron ahí en Zarco. Y, no, pues, muy feliz, digo, muy contento de estar ahí en Zarco, es una gran plataforma y, pues, la verdad. Oye, ya que hablas de Aldo Show, ¿cómo, cómo haces match con él? ¿Cómo llegas a trabajar con él? Bueno, primero, pues, me acuesto con el señor, es lo, no, 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 no. Ese es el primer paso. El primer paso, como todo, saludos para Mauricio, donde quiera que sea, mando un besote en el pezón izquierdo. Pero, este, Aldo Show, pues, básicamente, ya lo había, yo ya había trabajado con él, ya le había abierto dos o tres shows, este, en algunos bares de ahí, de Nuevo León, que allá en Nuevo León. Y, este, el año pasado, en septiembre, me busca su hijo, que es Aldo Torres Jr., que es mi representante, que también le mando otro besote. ¿En dónde? En donde quiera, él, él por contrato se lo tengo que dar en donde quiera. Y él fue el que me contrata, él me busca y me encuentra en un mal momento en mi vida, pero me insistió un poquito más y firmé con él. Ahorita estoy en igual precio. Le vendí mi alma a Aldo, por así decirlo. Ni hablar, pues, aquí estamos. ¿Y cómo está, en este momento, la comedia? ¿Qué situación atraviesa? Pues, difícil, compadre. O sea, yo ya no paso mis redes sociales, ya paso mi PayPal, mejor, porque ya está. No, pero, gracias a Dios, digo, ahí está empezando a revivir un poco a poco. Digo, ¿aquí en Saltillo están de fiesta eterna? Digo, yo veo paseora por el centro, llegando aquí al aeropuerto de Saltillo, yo pasé por el centro de su ciudad y, pues, los bares concurridos, digo, con cubrebocas y todo, pero se ve un poco de más vida. Y, aparte, aquí el clima está bien sabroso, compadre. Allá en Monterrey mañana vamos a estar a 43 grados, ¿no? Deberías de venirte acá a vivir. Pues, mira, si quieres, me vengo en donde tú me digas. O sea, si tú me dices, tengo una casita, un departamento y donde puedo estar, pues, adelante. Digo, ¿por qué no, verdad? Pues, pues, vamos a buscar una chocita. Si quieres, me puedo salir, si quieres platicar. No, 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 está bien, quédate. Sí, es tu programa, no pasa nada. Sí, sí, sí. Sí, que se quede otro rato, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Bien, tienes predilección por el rap. Sí, me gusta el hip-hop, hablo inglés perfectamente. Su tallera, ¿saltó? De hecho, es la cultura regia. Vámonos, regio. Es Nook Doggy Dog, WG. Sí, me gusta mucho el rap, hablo perfectamente inglés y es gracias al rap, porque empecé a traducir una canción con otra, eso, por Mexican, de Tupac, de Biggie, y, pues, por ahí me fui, me fui gustando. ¿E incorporas ello en tus comedias, en tu show? Sí, por ejemplo, tengo un, este, ahí, este, de repente que haces chistes cantados y tienes que cambiar la letra, este, o de repente también hay un poquito de agresividad ahí en los chistes, como para subir un poquito el tono. Digo, en televisión abierta no se puede, pero, por ejemplo, ahí estamos en Cadereyta. Ese es en Cadereyta, un show, había unas 500 personas, este, todos armados, ya es Cadereyta, este, pero, digo, armados con sus cervezas. Sí, 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 claro, claro. Este, allá me he presentado casi en todos los bares de Nuevo León, me falta ahí la mesa reñoña, esa es en Monterrey, no, es Guadalupe, Nuevo León, creo, casi, este, casi en todos los bares de comedia ya, pues, ahorita están un poquito apagados, o sea, ahorita no hay mucha gente, apenas se está reviviendo otra vez la comedia, acaban de dar la noticia hoy que van a empezar a entrar la gente a los estados. Sí. Ya empezar a entrar a la gente a los estadios, a bares, y, pues, de alguna manera, pues, eso es bueno, digo, es bueno para todos, porque, pues, de alguna manera mueve el comercio, ¿no? Mueve de una cosa u otra, ahí estoy en otro bar, ahí en Nuevo León, este, pero, bueno, digo, gracias a Dios, pues, ahí va la cosa, ahí va diciendo. Ahí se ve claramente que has estado en muchos lugares. ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes? Sí, en alguna, en un bar, que no voy a decir su nombre para proteger la identidad de Charritos Restaurant Bar, eh, ah, no, pasaron un video porno mientras yo estaba dando show, sí. ¿En serio? Sí, hay pantallas en los bares, que tienen, no sé, un programa de video gruperos muteado, ¿no? En este estaban poniendo videos que tenía alguien, en un DJ en la computadora del bar, y de repente la gente se me empieza a ir rebondado, ¿cómo están? A ver, a ver, seguro que era un bar, ¿no era a lo mejor un motel? No, 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 era un bar, era un bar, se los juro, este, el motel fue después con una mesera, pero el bar tenía pantallas y de repente que volteó por la gente. El motel Risas. El motel Risas, ¿qué va a ser al rato? Pues podemos ir al bar este que dices. No, y te lo juro, perdí la gente de repente y cuando volteó había, pero era peor porque era un video como de un caballero con otro caballero, o sea, todavía era un poquito más subido de todo el video, pero bueno, eso me pasó. Y fue incómodo, ¿qué? O te empiezan a gritar, ¿qué es? No, pues había un proyector que proyectaba lo mismo de las pantallas, pero el proyector estaba encima de mí, o sea, que en algún momento del video, pues tenía una cosa aquí en la frente gigante, ¿me entiendes? O sea, sí fue un... Estuvo chistoso porque después empezamos a bromear con eso. Se prestó para también usarlo, ¿no? Sí, 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 había un chavo como de 17 años que lo habían dejado entrar muy apenas porque pues era menor, y pues desde ese día yo creo que le dejaron de gustar los carritos al chavo. Seguramente sí. Sí, sí, seguramente. Tenemos que ir a una breve pausa. Claro. Ya sabes, tiempo, pero ahorita regresamos y seguimos platicando. Continuamos con la diversión, la entrevista ya viene en lo que más esperan con nuestros grandiosos invitados comediantes. Ernesto, Ceci, regresamos con ustedes. Gracias, gracias, mi querido Eliud. ¿Mito o realidad? Los comediantes se piratean chistes de hoy. Sí, sí, claro. ¿Sí es mito o sí es realidad? No, realidad, totalmente, totalmente, claro. ¿Y yo sí qué? Sí, sí, sí. Sí, muy bien tú. Yo sé, o sea, yo tengo poco relativamente, cuatro años, pero sí normalmente, por ejemplo, hasta yo mismo tengo mucha influencia de muchos otros comediantes, díganse Aldo Show, díganse Marlon Show, un comediante de Monterrey que ya está en el cielo, pero sí, pero una cosa es, le llamamos premisa, que es la idea sobre la que vas a partir de comedia. Ok. Pero hay gente que, ¿por qué se...? Invitaron a mi tía, güey. Invitaron a tu tía. Ok, bueno, ahorita hablamos de eso, pero sí, es una realidad totalmente. Viene tu tía. Hay comediantes que sí se roban toda la rutina y los chistes. No. Y muy mal, muy mal. ¿Todo? ¿A poco crees que no? O sea, así como hay... Queremos nombres. Nombres está Aldo Show. Ah, sí, no, mi jefe. No, 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 no. Allá, la verdad que ni conocidos son o la verdad no gestionan. Nombres. Bueno, Alex Santillano, el primero. Ah. Rolando Show, el segundo. Ah. Y Gil Rodríguez, el tercero. Ahí está. Se piratean el trabajo de otros creativos. Sí, sí, sí. Todos sus chistes yo se los escribí. No, no es cierto. No, pero sí. No, son mis compañeros de saco. No, digo, ¿para qué? Así tal cual un nombre no tengo en la mente, pero sí es una realidad totalmente. O sea, ahorita que dijiste que escribiste, ¿lo hacías también para televisión? ¿Escribiste comedia para televisión? Sí, hice mi servicio en Multimiedos. Creo que aquí le llaman así, Multimiedos. Y actualmente escribo para Zarco. Algunos de los sketches que ven, pues en una junta creativa que tenemos dos lunes, pues ayudamos a escribir. Traen una idea, los demás comediantes o los demás compañeros o actrices, empezamos a escribir la idea, la desarrollamos, hacemos un guión, como ya los han visto, de Zarco. Y ahí uno que otro. Pero no sé por qué, un momento, ¿quién imitó a mi tía? Cantas bien chula, mija, tú cantas bien bonito. Mira, dirá a Monterrey a cantar allá, cantan bien bonito allá todos, ¿sí? Me la voy a llevar. Ay, con su permiso, no interrumpo, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu tía? Licha, doña Licha. Aplácala. Aplácala, cerca de una silla. Porque es que tú me dejaste soltada. Toño, un orden aquí, Toño. Es que mira, yo vengo, vengo, vengo yo, o sea, vengo a poner una queja, ¿verdad? Porque vengo con el calorón allá en Monterrey. Me dejaste ahí en la parada, Pautemo. Agarré, agarré. A ver, a ver, una silla para la dama, por favor. Una silla para la dama. ¿Qué pasa en la silla? No, no, tía Licha. No, ya, apláquese. No, porque es que sí, mijo. Mire, doña, este es nuestro floor manager. Ay, tan lindo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el espécimen? No, mira. Mire nomás el espécimen. ¿Qué pelo le pones? ¿Qué pelo le pones, Omar? No, tiene cara de candidato. Dale un beso, Toño. Dale un beso. Toño, bésala. Bien chulo, bien chulo. Tía, siéntese. Vengo bien molesta porque agarré, ¿cómo se llama? El autobús. ¿Y luego? Me bajó en el hospital del niño y vengo caminando desde allá. ¿Quién le bajó en el hospital? Pues el chofer. Ah. Ahí vengo de allá, en el hospital del niño, y vengo caminando aquí poco a poco. Está lejos. Está lejos, mijo. Y nadie va a por irme allá, ni en un panecito. ¿Qué será, mi Ceci? ¿Kilómetro y medio o dos kilómetros? Dos, no. Yo creo que un poquito es da, ¿no? Más o menos. Más o menos los dos, ¿no? ¿Y luego? No, pues es que pues nadie fue por mí. Tía, es que yo le había dicho que yo iba a venir solo. Zarco, la banda de Zarco me trajo nada más a mí. No lo iba a traer a usted. Yo quería venir aquí porque a mí me dijeron que aquí hicieron Betty la Fea. No, ese es RCN en Colombia, tía. Ah, sí. Ese es RCG. Este es RCG media, tía, por favor. Ah, perdón, mijo. Doña Licha, relájese. Estamos entrevistando a su sobrino, una estrella, una luminaria. Aquí estoy, yo no les quito el tiempo, ¿verdad? Tú siga, a ver, diciendo puras falsedades. A ver, ¿qué tanto estabas diciendo? No, 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 que Alex Antillano. ¿Le conoce algo? ¿Le sabe algo? No, bastante, mijo. Yo le conozco atrás tiempo bastante. Sí, no, pero está diciendo que Alex Antillano, muy buen comediante. Excelente. ¿Qué es lo que dije? Sí, sí, sí. Eso es lo que dije, básicamente. Pero, a ver. Sí lo conoce, Doña Licha. Claro que sí, un buen muchacho, trabajador, guapo, honesto, de todo. Dalgón Popudo, de todo. Excelente actor. Excelente actor. Excelente actor, sí. Y él también me ayuda a escribir los guiones. Entre él y yo, mira, escribimos. Santillano te ayuda. Eh, Santillano. Santillano, sí. ¿Cómo no? Nada más que... ¿Cómo era su sobrino Cristian, de chiquito? Ay, tremendo, mijo. Siempre fue bien hiper... ¿Cómo te dice, mijo? Hiperactivo. Hiperactivo, mijo. Bien hiperactivo y siempre le ponían el periquito en la maestra. Ay, míralo. Ahí está. Ah, mira. Mire, ahí está usted de joven. Bien guapa, vea, bien chula. Era guapa, ¿qué le pasó con el periquito? No, 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 ese soy yo. Ah, no. No, 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 no. Sí, no, aquí está... Mi tía, ¿no es la más agracia de la familia? Mira, mijo, ahí fue cuando te caíste porque ya te viste la cabeza. Estabas ahí medio inflamadito de la cabeza. Sí, es que sí, 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 se ha faltado medio cabezón y... Sí, no. ¿Qué negotas tiene, Doña Licha, de mi buen Cristian? No, pues es bien tremendo, bien tremendo. Muchas veces me lo mandaron ahí de la escuela, me lo regresaron, ¿eh? Porque era bien tremendo. Me llevaba el lonche a la barda de la escuela y llevaba el lonche. ¿En serio? Mira, desde chiquito ya pintaba como para payaso, ¿viste? Fíjate, fíjate. Sí. Ya, ya como que ahí andaban las ondas payasescas. Digo, no fui payaso, mis respetos para los colegas que saben hacer ese arte de ser payaso. Pero, bueno, a fin de cuentas, es comedia en general. ¿Pero cómo te decides por la comedia? ¿En qué momento? Pues, cuando mi quincena de Godínez ya no me alcanzaba. Y decía... ¿Y de ahí? Sí, veía que todo el mundo ahí, que no sé quién chose, y que Alex Santillán, y que Sarco, y que... Mira, 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 loco. Y dije, no, pues yo también. ¿Quién? Ah, de hecho, ahí estuve en la Fuerza Civil. Ah, la verdad. No, es una cremes. No, es una cremes. Pero... Era el niño gritón, hijo. Era el niño gritón. ¿Era el niño gritón? Sí, siempre se me dio la payasada ahí que el contorreo. Hasta que ya formalmente un amigo fue el que me dice, oye, aviéntate 5 minutos 15 y vente a un escenario. O sea, tu amigo es el que detecta que tiene cierto talento para esto. Sí, se llama Tavo Morales, es un estandopero también de Monterrey, y él fue el que me... Básicamente la primera vez me dijo, súbete a un escenario. Sí, sí. Sí, doña Licha, ¿con quién está coqueteando? Nada aquí estoy arreglando con el floor manager. ¿Con quién está usted coqueteando? Ya le gustó a Licha el floor manager. ¿Cómo se llama? Toño. Toño, don Toño. Don Toño. Toñito. Ahorita, Toñito, yo tuvimos una plática antes de entrar aquí, me voy a llevar a una estación de radio. Ya se prometió. Ya me voy a llevar a una estación de radio. Creo que voy a entrar a las 6 de la mañana. No sé a quién vayamos a quitar. Pues tenemos cuatro estaciones. No sé cuánto usted. Ese Toño anda con Toño, nomás que cuidado, porque Toño es un libro abierto. Sí, sí, se ve. Pues yo, Santa Santa, tampoco soy mi hijo. No, no. Me enseña, yo le enseño a ver cómo nos agarramos entre los dos. ¿Vas a permitirle eso a tu tía? Ya es hora de que siente cabeza, ¿no? Es que ella es... ¿Te estoy pidiendo algo? No. No, entonces, no, yo sé que no tía, pero es que ella es viuda, ya en viudo hace mucho tiempo. Y pues de hecho ya, pues ya me hace varios años que a ver si ahí nos hace para el formanero, porque sí, ya, insoportable, que anda ahí en las oficinas de Zarco a cada rato, regañan todos. ¿Y por qué traigo una escoba, dicha? Porque no se me voy a atravesar una conchi, yo siempre me agarro con conchi. ¡Ay! Saló, saló, mi conchi, ¿dónde estoy? Conchis, 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 te encargo mañana la tanda, mañana es viernes si te toca el compil. Tía, no es hora, tía, no es momento para andar cobrando también. Pues a mí me está viendo conchis ahorita. No, vamos a practicar aquí con Ernesto, con Ceci, es muy guapo el señor, ¿qué pelo le pones aquí a Ernesto? No, chulísimo, bien guapo, bien puesto bien. La voy a invitar a cenar, si no se enoja a Toño, yo le invito. ¿Nos damos los tres? ¿No pasó nada? Sí, pues sí. Hay unos tacos, hay unos tacos, unas tortas bien ricas, ¿verdad que sí? Ah, ¿cómo no? No, el rey del brisque de aquí en la Colonia República, como no, le mando un fuerte abrazo y un beso a mis compadres del rey del brisque, ahí discúlpenla, el gol. Sí, pero sí. Pues nos invite unas, ¿no? Sí, pues es que hay un muy contadoso que nos lo manden, ¿no? Oye, le pasamos la factura. Pues sí. Ahí nos pasa el de este. Bueno, y regresando al tema, ¿no? Sí. Te dice que escribas tus cinco minutos para ser comediante. Sí. Y te lanzas. Sí, eventualmente alguien de un bar me conoce, me invitan a una televisora ya, este, del símbolo azteca. De Monterrey. Me invitan a un programa, ajá. Un bar empezamos con media hora, abrirle a los demás comediantes, después con una hora y después ya me programaban constantemente, después contacto a otras televisoras, a otros bares y eventualmente conocí, de hecho el señor Alex Santillano es el culpable de que yo entraba con Zarco. Él fue el que me recomendó con Aldo y pues ya, pues gracias a él estoy en Zarco y ya tengo ya casi medio año y pues muy contento. Doña Licha. ¿Qué pasó? ¿Qué tanto le ve a la escoba? Pues es que le envidio, mijo, porque mira, ella sí tiene lo que yo no tengo. ¿El qué? Pues el de este, mijo. Ah, ok, ok, ya. Pues el que le entendió, le entendió. ¿No? Y el que no, pues que le busque. Pues qué, pues imagínate, una escoba sin palo no sirve, ¿verdad? Pues uno ocupa también. Un saludo para el profesor, el floor manager que ya la trae, ya la trae, ya Toñito, ahí sí. Toño, ahí te habla, Antonio. Yo creo que anda bien de risa ya. Déjame, déjame trabajarlo. Ah, caray. Ah, no. Por favor, tía, no. ¿Se vio algo o qué? Oiga, ya existe la manera de depilarse. Ay, no, mijo, pues ahorita con el, es que allá en Monterrey amanecemos así con mucho frío y luego calor, luego, pues ¿pa qué? Mejor así, aparte, pues así enseñas el camino para que no se pierda. Pero ya va a empezar a hacer calor, ya una depiladita y hay varias formas de depilarse. Sí, sí, ¿con qué manera se depila? ¿Queremos saber? Es láser. No sé si el público quiera. Es láser. Láser, perfecto, muy bien. Te deberías de recomendarle a doña Licha algo. Sí, verdad. Aunque sea con un rastrillo, oiga. Ay, ¿tú crees, mijo? No, pero Toñito te molesta. No, ya ves. Si Toño da el visto bueno, pues usted ya está del otro lado. Ya está del otro lado, ¿no? Ay, Toño, yo ahorita. Y si Cristian da su consentimiento, pues usted ya puede llegar acá. No, adelante, señor floor manager, por favor, ahí. Yo me puedo quedar aquí, mijo, yo aquí hago un tendido, hago un tendido y aquí me quedo. No hay problema si me quedo o hace mucho ruido. O sea, ¿qué esperas? ¿Quitarle el lugar aquí a Ceci con Ernesto Mezca o cómo? No, pues ahí es lo que le puede ayudar en el cafecito. Hacen bonita pareja. Hacen bonita pareja. ¿Podemos conducir nosotros? Sí, claro. Les voy a decir algo, hacen bonita pareja, mira, ella es Beyuda y Toño Bigotón. Ah, Ceci, por favor. ¿Vean qué tal? No, 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 no.